Veo que por fin has venido, soy el rey, el Dracolord. Te estaba esperando y vas a ser mi compañero, así que ¿qué te parecería si nos distribuyéramos la mitad del mundo? ¿Qué pasa? ¿Que no quieres la mitad del mundo? Pues paso de hablar contigo. Bueno, parece que por fin te he encontrado, Brownie. Sí, ya tenemos a nuestro personaje Brownie. Bien, veo que la lección que hiciste no fue del todo afortunada, pero bueno, ahora nos encontramos en un mundo que ya está todo perdido prácticamente, y ahora lo que tienes que hacer es reconstruirlo de cero. Así que ha llegado el momento, Brownie, de que abras los ojos. Si vas a verlo, dejo cerrados, ¿eh? Bien, parece que ya se ha abierto los ojos, y lo primero que tenemos que hacer, ya que no parecemos estar muy despiertos, es mover un poco el cuerpecillo. Vale. Entonces, vamos a aprender los controles básicos, movernos, saltar, vale. Y mientras Delfo aprende a usar los controles, creo que es un buen momento para decir, con Ichiwa, jóvenes amantes de Dragon Quest y de Minecraft. Minecraft, porque esto es una fusión de ambos juegos. De ambos juegos. Vale, estamos, parece, muy bajos de vida, parece ser que nos ha sentado mal la batalla contra Dracolor. Que fue hace milenios. Y nos piden que recojamos. Y para hacer la poción. Si me veis, yendo a gran velocidad, he dicho que esta es la tercera vez que grabamos, casi. Explica, Laura, por favor, qué nos ha ocurrido. Sí. Vale, mientras hago aquí el tutorial un poco. Bien, bueno, aquí antes que nada vamos a construir Mesa de Crafteo, como si fuera Minecraft. Y lo que nos ha pasado es que cada vez que iniciamos una serie tenemos un problema, normalmente gordo. Y en este caso es que teníamos un gameplay bastante majo, pero la calidad era como si hubiéramos jugado con una Game Boy Color. Básicamente en YouTube darle al engranaje y bajarlo a 560. A ver qué ocurre. Pues así como lo hemos grabado, ¿sabes? Canges incluidos. Canges incluidos, ha sido divertidísimo grabarlo. Bueno, ahora nos estaba contando que ya hemos hecho, que ahora tenemos una habilidad especial, ¿no? Sí, que es construir, como Steve, tenemos la habilidad de construir cosas a partir de los objetos que nos encontramos. O sea, tenemos un palito y somos capaces de construir un garrote. O sea, es nuestra habilidad. Y es, aunque parezca una tontería, es poco común. Porque los habitantes de la tierra de ahora, la que está destrozada y desolada. Han olvidado el crafteo. Claro, han olvidado todo. Han olvidado cómo se craftea y cómo utilizar los objetos. Entonces nosotros tenemos una habilidad que es muy rara, muy rara. Y somos los elegidos, por así decirlo. Vale. Nos estamos diciendo que queremos salir de aquí, ¿vale? Sí, estamos todavía bastante cansadicos. Es que estamos cansados. Que es lo que nos pregunta. ¿Tienes sueño? Bueno, veo que te lo voy a explicar todo todavía. Así que queremos salir y para eso nos pide una misión muy fácil, que es coger 10 de tierra. Para colocarlos. Así que vamos a coger aquí 10 de tierra y de paso voy cogiendo plantas. Sí. Y veis que la mecánica es tipo Minecraft y todos los sandbox, ¿no? Sandbox, sí. Que coger bloques, coger materiales y utilizarlos. Pero la gracia es que en este juego es una habilidad rara. Entonces nadie lo tiene. Y esta habilidad es la que nos va a servir para reconstruir el país. Y lo bueno que tiene diferencia de otro juego es que es Dragon Quest y la cantidad de monstruos que vamos a tener. Sí, es muy Dragon Quest. Y de misiones y de... Vamos a tener bastantes cosas divertidas. Por cierto, aquí he visto cadáveres. ¿Puedo romperlos? No, no me dan nada. Vale, vale. Y bueno, la acción transcurre como Dragon Quest en Alephgar, con la diferencia de que está totalmente destruido, como ya digo. Así que hay que... Pasando de la lógica. Paso. Hay que reconstruirlo. ¿Las escaleras? Sí. En el anterior gameplay también me las lleve. No os preocupéis. No es una cosa que me haya inventado. Claramente sí, tú lo has inventado. Vale, pero que nada, tengo que... Y bueno, mientras tanto vamos amenizando el gameplay, aparte de que siempre tenemos mala suerte, yo estaba diciendo que un día podemos hacer nuestros mejores malos momentos, tal, lo que las cosas malas que nos pasan. Pero bueno, mientras Delfa coge escaleras, diremos que teníamos muchas ganas de jugar y que no hemos hecho un gameplay de la demo porque esta demo solo ha salido para PS Vita y PS4 y nosotros tenemos la PS3, vivimos anclados en el pasado. Por supuesto. Bueno, vamos a ver el exterior. Parece que hemos salido. Bien, pues sí, parece que ya has llegado afuera, que abre los ojos, ya por fin estás fuera y ahora lo que tienes que hacer es construir objetos a partir de lo que vas encontrando. O sea... Él te dice, veo que todavía no te has despertado del todo, así que te explico un poco lo que tienes que hacer. Que es que nos va a dar un objeto y ahora nos va a enseñar las cosas que hay, que hay cosas pequeñas, cosas grandes y bueno, que no olvidemos sus consejos. Este lugar, ¿vale? Se llama, ¿cómo? Estamos en Alphgar, ya lo he dicho, pero esto es Merugido. Así que como Merugido me voy a inventar un nombre para vosotros y es Tierra Media. Sí. Así en plan Señoros Añillos, ¿vale? Espero que os guste el nombre que me he sacado de la manga, así que no es traducción en este caso. No, he sacado la manga. Pero nos sacamos de la manga el 1% de las cosas, ¿vale? Que es la... Bueno, sigue, sí, que va a haber monstruos, hay de todo un poco, pero lo que tenemos que hacer es reconstruir el país. Y que nos va, bueno, el reino y nos va a dar la vara esta de la esperanza. Que yo lo llamo el estandarte de la esperanza porque parece más un estandarte, ¿no? Sí, bueno, dicen palo, una rama. ¿Veis? Vale, entonces tenemos que ir con ella hasta el punto luminoso, obviamente. Vale. Por el camino vamos cogiendo cosas. Y, bueno, la gracia es que esto se desarrolla en un momento en el que, bueno, posterior a Dragon Quest, en el que termina, en el momento en el que el Dracolor ofrece al personaje la posibilidad de tener, de quedarse con la mitad del mundo si colabora con él. Y en este caso, pues parece ser que le dijimos que sí en esta realidad alternativa y fue una trampa. Y entonces, mira Slimes, y entonces, pues nos vamos a la forra y nos quedamos ahí medio de muertos. Y al cabo del tiempo, revivimos en un mundo totalmente destruido. Y aquí es la justificación de este sandbox en el que tenemos que reconstruir la ciudad. ¿Eh? ¡Uy va! Un poquito más raro. Me ha dado algo raro. ¿Eh? Tiene el toque, bueno, el toque de Dragon Quest. Es Dragon Quest, pero con una estética Minecraft y con un estilo de juego de Minecraft. Y como Minecraft podemos coger cosas y usarlas y todo. Me estoy yendo un poco por el cerro de V.A. Con las ramas. Sí, por las ramas. ¿Vale? Y es que te hace un acopio para que luego no me pidan los objetos. Sí. Más o menos, como os he dicho, la tercera vez que grabamos este gameplay. Sí. ¿Sabes? Entonces me sé un poco lo que me va a pedir. Pero ahora la calidad es mucho mejor porque aunque no podamos grabar a 1080, porque no podemos con la PlayStation 3, lo pasa también con Matsuiro, la calidad es mucho mejor ahora. Sí. Es que antes la teníamos que daba pena, ¿eh? ¿Vale? O sea, tenemos aquí una luz calentita, que va a atraer a los humanos. Y esto es lo que va a pasar. Vamos a ver si ya tenemos humanos. ¿Le podemos guardar? Que luego hemos estado ahí. Bien, ahí llega nuestra primera humana. Vale. Pues hablamos con ella, ¿no? Sí. Bien, nos cuenta que ha venido a este lugar, que se llama Pirin. Antes, como se veía mal, no sabíamos si se llamaba Pirin o Pirin, pero se llama Pirin. Bueno, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿De dónde has salido tú? Sumo Brownie, ¿no? Y es un poco, ¿eh? Que no tienes recuerdos, que has venido siguiendo una voz, qué cosa más rara. Cosas que pasan, ¿no? Sí, muy raro. Dice, bueno, mientras la voz de Love nos va diciendo que tenemos que reconstruir la ciudad y que para eso lo primero que tenemos que hacer es una casa. Toda casa consiste en un cuadrado, más o menos, de dos de altura con una puerta. Vale, pues, vamos a ir reparando. Esto es lo básico. Jo, qué diferencia de cómo controlar el juego ahora. Ya, porque al principio costaba mucho, así que también está bien que hayamos vuelto a grabar porque ya te manejas mejor. Al menos nos va a ir con Noob. Sí. Ahí. Vale. ¿Ya está? Ya está. Bien, perfecto. ¡Ah, cómo mola! Has reconstruido la ciudad con lo mal que estaba. Y entonces te dice, bueno, al principio pensaba que era un poco raro que eso de que habías seguido oyendo la voz y tal. Pero bueno, nos da una recompensa. ¿Qué nos da? Tres florecillas de esas, ¿vale? Temos un montón. Son pétalos, más bien. Bien. ¿Volvamos a hablar con ella para la siguiente misión? Siguiente misión, sí. Guau, sugoi, cómo mola. Puedes hacer cosas, puedes fabricar cosas. Y dice, ¿qué es eso de fabricar cosas? Y te recuerda que... ¿Algófilo? ¿Recuerdas mis palabras? La gente de aquí no sabe construir. O sea, que tienes que hacerlo tú. Bien, ya que me has construido eso, ¿por qué no me construyes más cosas? A ver con los sujetos que hay por ahí. Siempre la lío. No pasa nada. Que hay una mesa de crafteo y que hay... Cosado, grasa azul. Y un palo. Y ella dice, a ver, ¿qué puedes hacer con esto? Pues nosotros nos venimos aquí. Vamos a la mesa de crafteo de piedra. Y cogemos y construimos con esto... Ese. Cinco entorchas. Perfecto. Hablamos con la chica. Bueno, no hay que ir a la chica. Viene ella directamente y te aplaude a la Animal Crossing. Y entonces te dice, Guau, ¿cómo has conseguido? Dice, no lo has encontrado. ¿No lo has encontrado en el suelo? Lo has hecho tú, Guau, cómo mola. Ah, qué guay, qué chula. Y dice, bueno, pues perfecto. Toma palos. Toma palos por si la vida ha notado bastantes. Y te vienen bien. Venga, vamos a seguir con la misión. Dice que el nombre al principio de Brownie no le llamaba... No le agradaba, sí. No lo sabía muy bien, sí. No, pero que no decía que teníamos una habilidad tan buena el nombre. Bueno, no sé, Brownie mola. Bien, nos explica otra vez que efectivamente una casa tiene dos de altura y también necesitamos la antorcha. Sí, o sea, una casa necesita estar iluminada. Exactamente, que si no aparecen creepers. Así que vamos a limpiar un poco de hierba, que no somos camellos y la hierba no nos interesa. Por cierto, me la llevo. Y una antorchita. Perfecto. Vale, ya está. Como veis, se ilumina y subimos puntos, que no sabemos para qué sirven los puntos ni las escaleras. Vale. Pues ya te hemos hecho la torcha. Guau, mola, Brownie, eres genial. Y nos da una valla de la vida, vamos a decir. Sí. En Ullas. En destino, no sé. Bien. Hablamos con ella. Se habla al final. Habla Animal Crossing. Y dice, bueno, ¿qué podrás construir más? Entonces, ahora la voz en off nos habla de la cama. Dice que molaría que durmiéramos juntitas. No sabríamos qué habría pasado si el protagonista fuera un chico. Y nos dice que construyamos la cama. Vale. La voz en off nos va diciendo, ¿qué pasa? ¿Que no te acuerdas? Y ahora nos acordamos. Te digo cómo se construye la cama. Así que hemos desbloqueado la cama. Tenemos que ir a la mesa de crafteo. O bueno, no sé cómo llamarla. No podemos aclarar. Vale, vamos a la mesa esta. ¿Vale? Perfecto. Hay que abrir. Y construimos dos camas. Dos camas. Con tres de hierba. Hay que construirlas individualmente. Y no hay que aprender. Aquí no hay que aprender crafteos. Es decir... No es como en Minecraft. Si no, lo recordamos y ya se queda. Y simplemente tenemos que fabricarlo con los materiales. Así que la colocamos... Ahí, ¿no? La esquinita. Yo voto. No, no me gusta. Ahí. A ver. Ahí. Y ahí. Así separados. Distancia, ¿no? Así va a roncar. Aquí hay distancia. Vale, ven aquí. Vamos. Se nos ha acordado. Se nos ha subido el 10% de HP a todos los ciudadanos. Bien. Pues la utilidad de la cama es que puedes echarte una cisticilla. O también pasar la noche. Para evitar los monstruos. Que no sabemos si son malos o buenos. Bueno, no son malos o malos, ¿no? Sí. Bien. Ahora dice... He empezado a darme cuenta de que el tiempo transcurre. Dice... Pirino. Pirino. Así que ahí tenemos en la esquina superior derecha nuestro tiempo, nuestro horario. Sí, efectivamente. Ahora somos conscientes del paso del tiempo, con lo cual se hace de noche. Amanece y anochece. Sigue flipando con nuestro poder de construir, ¿no? Sí. Ahora dice que tiene el estómago vacío. Que es pequeño, pero que está vacío. Que le rugen las tripas y que porfa, porfa, porfa... Que contremos cinco locotones. Ya tenemos tres que, si os he fijado, los he cogido por el camino. Así que ya una cosa que nos quitamos. Cambia la música porque ahora estamos en territorio salvaje. Así que cogemos aquí tres locotones que tenemos aquí cerca. Bien, este juego promete porque ahora es tutorial puro, pero luego... A ver, que me vacila. Luego tiene pinta de mejorar bastante y darnos más libertad. Aunque siempre está el toque de misiones que en Minecraft no hay tanta misión, al menos en Vanilla. O sea, no hay misiones. Entonces le da un toque RPG bastante bueno. Compartimos los frutos. Nos da la mitad de la comida. Que la mitad de cinco estrés, por si no sabéis. Sí, por favor. Al menos nos da el... Nos beneficia. Nos beneficia. Siguiente misión. Vale. Hemos visto que flipa que ya podemos comer. Por cierto, tenemos una barra de hambre. Ahora, ¿no? Sí, ahora nos lo enseñaron. Que tenemos una barrera de hambre. Creo que ya nos sale el tutorial de que hemos conseguido la barra de comida porque ya hemos jugado. Sí. Si te fijas. Vale, pues construir un cofre. Vale, eso pinta fácil. Venimos aquí a nuestra mesa de carteo. Venga. Ahí. Vale. Y cofre. Cofre ahí. Vale. Pues esto tenemos palitos. Tenemos palos de estos bordos. Un cofre. Y nos vamos a ver a nuestra vía. Sí, en cuanto cumplimos la misión sale un verificador. Como podéis ver, un bocadillito. Y guau, somos geniales. Y es increíble. No me podía creer que... No me puedo creer que alguien con materiales ahí por ahí tirados haba esas maravillas. Qué bien. Y dice que sus sueños pueden hacerse realidad, que la gente aquí en este mundo... Bueno, aquí dice que reconstruyamos la ciudad, que la gente en este mundo no colabora. Y eso a ella le parece muy aburrido. Y no da palos. Que la gente no coopere. Nos da más palos. Y nos dice que le gustaría que todos viviéramos cooperando y colaborando entre nosotros y gorroneando de nuestra protagonista, claro. De nuestra realidad, sí. Sí. Así que ahora nos dice que hay que construir más casas, ¿vale? Sí, nos va a dar un plano. Y con ese plano podemos construir la casa. Pero esta casa es justamente la del herrero. O sea, la deducimos porque es la de la mesa de carteo. Ah, pues sí. Así que vamos... Claro, habrá casas distintas. No va a ser todas las casas iguales. Vale. Sugoi. Echamos Sugoi todo el tiempo. A ver. ¿Dónde ponemos la casa? El herrero. ¿Detrás no hay sitio? No sé si ponerla aquí. Ups. Pero esa parte de aquí es que... No sé. Quitar esto, limpiar esta parte de aquí. Es que la quiero, a lo mejor, cerca de la... ¿De la mesa para incluirla o qué? No, cerca del estandarte. Ah, vale. A ver, ¿cómo puedo? Hay que darle palos. Bien, nuestra amiga, que la pobre necesita ropa urgentemente, se pasea por la ciudad. Y así conseguimos... Por la ciudad. Un poco optimista, perdón. Ahí, así conseguimos... Me sale... Ay, tierra, que nos hace falta, ¿no? Ah, sí, sí. 52, creo que ya tenemos suficiente. Más que suficiente. Cogemos por aquí, ¿vale? Vale. Un poquito por aquí. Ahí, somos destructores. La tierra no se nos resiste. Bien, y hemos llamado a nuestro personaje Brownie. Lo hemos puesto en japonés por dos motivos. El primero, porque queda mejor... No, vamos a decir primero en brownie. Queda mejor un texto en japonés, que se llame Brownie en japonés. Y el segundo, porque no cabe en caracteres occidentales. Porque en japonés puedes escribir la Biblia, pero en caracteres occidentales, no. Así que... No sé si contará esto como... Vale, yo creo que aquí. Ahí. Vale. No, no puedes... No. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? ¿Y si incluyes la mesa? No. Porque está la roca esa, ¿no? De la mesa. Ah. Ah, esas rocas. Vale. No las había visto. Pensé que eran decorados. Bueno, me llevo la mesa de por medio. Vale, ahora. A ver, un poquito por aquí. Has conseguido tu primera mesa de crafteo, claro. Vale. La roca esa del fondo, a lo mejor. A ver. Hija, quita un momento. Ahí, vale, vale. No podía coger la... Vale, ya está. Vale, perfecto. Vale, la mesa de crafteo la vas a colocar, no va a hacer falta, ¿no? Sí, pero si pulsas select... Vale, select, sí, perdón. Te lo explico. Necesitamos 48 de tierra, una antorcha, una mesa de crafteo, una puerta, cofre y por ahora ya está, porque el resto es configuración. Aquí es ver... Quitar y no... Claro, no, no, no. No, no, no. Vale, pues vamos a ir construyendo la... Sí, primero lo fundamental para una casa es que haya paredes y puertas. Sí, ¿qué cosas? Creo que ha quedado muy pegadita la mesa de crafteo, ¿eh? No, no sé qué dejar. Ah, vale, ah, ya, no. Ahora. Ahí. Sí. Venga, y ahora ya. Sí, una vez que le coges el tranquillo... Ah, la cosa es que estás con el mando de la consola, ¿no? Es como... Sí, no, es un ratón. Siempre terminamos comparándolo todo con Minecraft. No, ¿por qué será? No sé, claro, es como Q-Blind. Es que... Aquí, 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 aquí hay nivel. ¿A qué nivel? Ahí, ahí, bueno, bueno, en serio. Sí, sí. A ver, ahí. Ahí, bien. Primera... Ah, aquí me falta un cachito. Sí. Ahí. Vale, siguiente. La cosa es que luego tendremos más habitantes y seguramente tengan alguna habilidad, por mucho que no sepan construirlo. Ya, yo qué sé, algo tendrán que saber hacer, algo tendrán que haber hecho. Me hace gracia que me lo mandó antes a por melocotones, que eso es cogerlo en el suelo y... Ya, pues como en Animal Crossing, me puedes alcanzar esa fruta que está ahí, o puedes salvar con esa persona que está justo a mi lado. Vale, aquí, aquí. Mira. Mira. Ahí, ahí, ahí. Perfecto. Me encanta, me encanta así, poner bloques en serie. Me encanta. Sí, queda muy bonito además. Ahí, plas, plas, plas. Queda muy así, a mí, ¿no? La cosa es que espero que luego podamos mejorar, porque una casa de tierra es muy cutre. En Minecraft lo hacemos para pasar la primera noche. Vale. Antorcha. Bueno, más bien fogata. Sí. Que esto no, esto es más que una antorcha. A ver, triángulo. Ahí era. Sí, vemos que ahí está la antorcha. Falta el cofre a la derecha. El cofre que lo tenemos ya. Sí. Aquí. Y falta la puerta, que no tenemos puerta. No. Ahí, es, no, es esta. Puedo activar la puerta. Plas. Ahí tenemos la puerta. Perfecto. Y nos equipamos. Es bastante rápido el crafteo, está bastante bien, porque... Ah, sí. No, vas construyendo lo más rápido. Bueno, ya tenemos la super casa. Madre mía, sí. Encima me gusta aquí cerquita de la... Sí, hemos completado el plano de Pirin. Vale. Estrenamos el cofre. Sí. Estrenamos metiendo mierda. Palos no metas, porque... ¿Pirin se sale aquí arriba? Te da igual. Sí, me da igual. Bien, hala. Como ya lo has construido, poco a poco van a ir viniendo más personas a ayudar. Vale. Entonces, bueno, pues tenemos que habrá objetos que sean necesarios. Y ahora ya el problema es que va a llegar la noche. ¿Una cama rota o cómo? Sí, parece una cama rota. Por oro, Kire. Parece unas telas. No, parece tela medio rota, andrajosa. Qué bien. Tela andrajosa, como la que lleva puesta. Qué bien. Pues nada, ahora nos manda nuestra primera misión de verdad, que hay que... Hay monstruos afuera y que hay que seguir a por ellos. Con el Star podemos ver el mapa. Sí. Así. Y tenemos que ir a donde pone la Q. Así que nos dirigimos a Saco. Venga, va. Venga, no. Vale, pues nuestra primera misión en el exterior, ¿vale? Esperemos que sea sencilla. Sí, bueno. Lo más gracioso es que en el gameplay anterior aquí habíamos dejado el gameplay. Sí. Ha ido Laura a comprobar a ver si el tiempo, pero... No, ahora es mucho más rápido, ¿no? Como lo sabemos todos. Creo que un poco más ameno y más ligero. Vamos a ver si podemos subir ahí arriba. A ver, está bien grabarse nada más empezar a jugar, pero lo cierto es que queda un poco muy lento, ¿no? Muy pesado. ¿Qué es esto? Madre mía. Hemos oído ahí un ruido. Vale, vale. ¿Eh? Sí, venga. ¿Qué no? ¡Ay! ¡Petardo! Vale, pues ahora ha pasado algo muy malo. Los esqueletos me recuerdan al difunto pavoroso de Animal Crossing. La verdad que sí. Esto todo es Minecraft. También es Animal Crossing. Vale, ¿y qué ha pasado? No lo sé. Ah, algo muy chungo. Sí, algo chungísimo. Estaba escrito en japonés. Madre mía. Ay. Rompe esa caja, ¿no? Oh, perfecto. Ah, mira. Qué bien. Podemos encontrar objetos por ahí tirados. Perfecto. ¿Me gusta? Vamos a ir cogiendo todo lo que veamos. Sí. Esto es bueno. Eh. Ay, falta poco de palito. Sí, que duran... Que los objetos tienen durabilidad. Perdón, recurro a Minecraft. Buen momento para recordándolo, ahora que estamos lejos de casa. Y el cachorro está a punto de romperse. Pero creo que si alguien dejará leer, pues también... Oye, ¿qué he visto? Me están disparando ahí. ¿Quién te dispara? ¿Los slimes? No, un bicho más grande parecido. ¡Eh! ¡Oh! Esto mola. ¡Eh! ¡Parseo! ¿Listo? Me voy a captar otra bala. Perfecto. Pero... Pero... ¿Y esta casita? No sé, pero mola. No sé si yo... ¿Me llevo algo en la casa? ¿Es tuyo? ¿La has caído? No, no, no. ¡Hala! ¿La has caído? Pero yo creo que es para pasar la noche. Eso está hecho para pasar la noche. Muy tarde. No. Ahora me imagino una persona diciendo... ¡Corre, corre, corre! Me tengo que ocultar en la casa. Cri, 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 cri. ¿No puedo? ¿Qué pasa? ¿Te vacilo? ¿Te vacilo en la pared? Ahí, ahí vale, ya. Me quiero coger aquí algo. Aquí me deja algo. ¡Ah! Que llevas el inventario hiper petado. Claro, eso te pasa por saquear. Vale, pues ahora que deja... Pues tira una hierba... No. ¿Eh? ¿Qué dejo? ¿Qué dejo? ¿Qué dejo? Ya lo sé. ¿Por qué no lo dejas colocado ahí? Ah, el palo roto, ¿no? Vale. Voy a... No. ¿Un palo roto? No, porque se estaquean. Vaya, como Minecraft. ¿No puedes colocar una de las cosas que has cogido? La caja de madera. No sé, ¿qué puedo tirar? ¿Qué puedo tirar? ¿Qué me gusta? A ver, la caja de madera que has cogido... Sí. Tienes una, la colocas ahí y ya volverás. Vale, pues venga, ya volveremos. Ah, o sea, como papeles o no sé... Sí, vamos a ver. Si tienes demasiadas cosas. Vale, voy a volver a casa. Voy a hacer un corte. ¿Vale? Sí, corre. Bueno, amanece un nuevo día en... Saqueolandia. Sí, en Runa, Holandia. Vale, voy a dejar cosas. Una cosa que tengo que dejar aquí. Vale, que esto no me interesa. No. Esto no tengo ni idea. Las escaleras hay que... Las escaleras hay, pues no saben ni hacerlas todavía. Esto por aquí, demasiadas hogueras, demasiado plano, demasiado puertas, demasiado esto, demasiado esto... No te dice nada. No me dice nada. Ah, sí. Kazari togo moit... Ah, espera, esto es un... Es una herramienta. ¿Una herramienta? Te enseña a usar una herramienta. Pero yo es que no tengo la habilidad de leer a velocidad supersónica. Vale, vale. Ah, ya está, ahora. Vale, lo colocamos aquí. Vale. Vale, yo creo que ya tenemos mucho metido. Pues la cosa es que tenemos que encontrar a un compi. Sí. Sí, tenemos que ir a la Q. Aunque bueno, no, ahora lo que nos dice es que tenemos que ir a la misión, a la Q. ¿A buscar a un amigo, no? Sí, no creo que sea. Yo creo que sí, alguien para la ciudad, pero... Bueno, sí, es cierto, encontramos un amigo. Sí. No va a venir bien. ¿Matas lines al cobarde? Sí, sí, pero eso sí le... Ya. Ahí. Eso no va a venir bien para las antorchas. Sí. Me gustaría coger los difuntos estos. No me da gracia. Espérate tener un pico con toque de seda. Oh, vayas. Oh, esto se tiene pinta de chulo. Sí. Claro, que aquí tenemos que coger de todo, ¿sabes? Claro, pero es lo bonito que el terreno, aunque sea predefinido, ¿no? Porque en todas las partidas va a ser el mismo, por lo que hemos leído. Podemos explorarlo a gusto, aprovecharlo, explotarlo. Como yo llevando las escaleras del principio del juego. Por ejemplo. Del primer tutorial casi. O sea, ya me está llevando ya saqueando. Como siempre a tu estilo. Ya digo, en el próximo juego ya, en el próximo gameplay lo controlarás todo. Sí, pero me está pegando un slime. Tu cultivo automatizado, ¿qué más? No, creo que hay que poder automatizar. Con trampa para... ¿Te imaginas que aquí hay reston? Tienes tu trampa ya de mobs y todo. Mira, ahora coge la caja. Ahora coge la caja, aquí a palos. ¿Vale? Y... ¿Por qué no? Por Dios, todo, ¿eh? Aquí no se desperdicia nada. Nada. Los letritos son el primero, has conseguido tu primera mesa, tu primer... ¿Qué es? Ah. Me ha dejado tu... Tú comerías y así de paso recuperas vida. ¡Uh! Setas. ¿Me va a pegar? No. No, no me pego. Hay setas y setillas, ¿no? Ahí están, no. ¿No vas a probar al agua? Uy, no quiero probarlo. Vaya. Luego no tengo un barco. Ahora, bueno, sí. Pero por ahora... Pero yo no domino el 3D. Uy. Qué gracioso. ¡Uh! Hay alguien. Tocón. ¡Uy! ¡Alguien! ¡Ay, que están cerrados! ¡Ay, es su primera noche en Minecraft! Pues sí, tenemos que rescatar aquí a nuestro individuo. Ya se puede salir, ¿no? Ya, pero vamos a ayudarle bien. ¡Qué feo! ¡Vuelvelo a meter! Sí. Se me ha roto. ¡Ah, estoy con puños! Se te ha roto, se te ha roto. Sí, me lo he roto los puños. Ya. ¿Vuelvas? Hombre. Ah, pula puños. Ah, tú no dejad ni solo el blog que tienes encima de tu cabeza. ¡Qué bien que me has salvado! ¡Ah, ah, 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 ah! Dice. Por cierto, Onushi, madre mía. ¿Quién eres? Te pregunta. Somos brownies de canal Brownies and Dragons. ¿Qué estáis haciendo una ciudad? ¿Aquí al lado? ¡Wow! ¡Genialísimo! Pues ala, yo también quiero... ¿Me dejas construirla con los compis? Ala. Bueno, amigo. Bueno, eso no se llama bien, ¿eh? Bueno, entonces nos va a ayudar en la ciudad, ¿no? Nuestro querido amigo... Sí, Dorondo. Yo lo llamaría... Dorondo. ¿Me recuerda a Mr. Satán de Dragon Ball? Bueno, claro, es que Dragon Quest, las animaciones que están hechas por Akira Toriyama, muchas. Bueno, los personajes de Akira Toriyama sí que nos va a recordar mucho a Dragon Ball. Ah, de Aero de Dragón. ¿Ah, sí? Qué broma. Se llama... Dorondo. Vale, nos vamos a equipar. Lo podemos llamar Orondo. A ver, ¿qué podemos saquear? ¡Wow! ¡Ah, esto está protegido! Hombre, es un templo. Tiene un poco de... ¿Cómo mola? No sé. Estoy profanándolo todo. Bueno, pues... Profanas tumbas, profanas templo, era todo. Y ramitas. Profanas ramitas. Vale, pues entonces nos vamos con Dorondo, ¿no? Sí, y Dorondo, pero ahí vamos a... ¿Y Dorondo? Dorondo, sí. Yo lo llamaría a Satán. ¡Eh! ¡Ah, que nos ayuda! ¡Ay, lucha! ¡Ay, oye, eso me gusta! Pero no estaba en Zerval. No, no. Sí, me ha cogido un palo y salió a quedar tortas. Pero cuando esté en la ciudad se recupera. Eh... Yo diría que ya tendríamos que volver... Veo que anochece, ¿no? Sí. Ya hemos que controlar el paso del tiempo. Todavía no... No lo domino muy bien. Porque yo que veo ahí arriba, más que una hora de tiempo, veo una brújula. ¿Va bien? Sí, yo también. Es que es una brújula a tiempo. No, no... Dos por uno. ¡Ay! Pues mira, ya sabemos. Sí. Te mojo los pies. En el agua. Poco profunda. Al menos. Pasando. Ya que no atacan... Vale, aquí. Ahí, ahí. Que seguro que no viene bien el... Mejuge este de Slime. Sí. Pero no para las antorchas. Sí. Parece que... Sí. Bueno, no se gastan, ¿no? Por llevar las puestas. No, parece que no. Lo cual está bastante bien. Ahora. Medio roto. Medio roto lo dejo por ahí. No veo nada más así interesante que llevarnos. No. Simplemente tenemos aquí una casa por ahí en medio. Que va a ser la casa próxima de este hombre, ¿no? Sí. A lo mejor es una casita. A lo mejor es la que ya hemos hecho. Ah, sí. Muy bien. Y dormirá encima de la mesa. Sí, no. Sí. ¡Uh, uh, uh! Aquí, en todo el caso de tres. Así, así. ¡Ay, ay! ¡Hala, hala, hala, hala! Ahí, sube el nivel. Tenemos nivel uno, campo. Ah, interesante. Tenemos que comer ya. Dice que vayamos a la ciudad. Sí, que nos entretengamos, ¿no? Sí. Deberías comer para curarte también, ¿eh? Venga, vamos a comernos una salud de vosotros. Yum, yum, yum. A menos meruta. Ahí. Bien, estamos aquí. Bien. Mira, mira quién es. Un amiguito. Hemos traído aquí. ¡Ya está! Ahora, aquí hemos traído a nuestro amigo. Sí. Nuestro amigo se ha quedado ahí volando. Ha hecho Matrix. Sí. Por Dios, ¿no? Ah, es que sí. ¡Gale! ¿Qué está haciendo Matrix? Bueno, pues hala. Al bigotillo es este. ¿Qué pasa? ¿Qué le ha dicho? Ah, que la acabo de ver. Lo dejamos hace un rato. Sí. Que no se cree que nadie pueda tener un bigotazo y una borba semejantes, pero bueno, que da igual. Que aún así se alegra de que tengamos un amiguito nuevo, un combi nuevo, y que así vamos a hacer una ciudad muy chula. Vale, pues espero que os esté gustando mucho el gameplay, pronto tendréis un nuevo capítulo. No sé si esperaremos una semana, depende de vuestros comentarios, ¿sabes? Si quieres decir, ah, queremos un capítulo, ya, ya, ya mismo, que está muy emocionante, y queremos ver monstruos gigantes y cosas así, dragones, pues oye. O vomitar con la cámara, con lo que veo. Así que bueno, nos despedimos con este capítulo, y hasta la próxima. Adiós. Adiós.